Forestour es una iniciativa de CONAFOR, SECTOUR y el INAES, para dar a conocer los proyectos de turismo sostenible que realizan ejidos y comunidades forestales de México. En esta ocasión les presentamos a la comunidad forestal de Milpa Alta, ubicada en la Ciudad de México. Es difícil pensar que en la Ciudad de México puedes disfrutar de la naturaleza y de paisajes boscosos. Sin embargo, al sur de esta gran ciudad está Milpa Alta, antiguamente llamada en náhuatl Malacastepec Momochco, que significa lugar rodeado de cerros. Es una de las 16 delegaciones de la Ciudad de México, que con sus poco más de 228 kilómetros cuadrados, es la segunda delegación más grande y la principal productora de nopal en el mundo. Se ubica en las laderas del volcán Teutli y forma parte de la sierra de la Jusco-Chichinautzin, que comparte con los estados de Morelos y México, en donde se encuentran varios conos volcánicos, entre los que destacan el Tlaloc, Xitle y el Chichinautzin. Forma parte de una de las regiones boscosas más grandes e importantes del centro del país, por los procesos ecológicos y servicios ecosistémicos que ofrece, no solamente a los habitantes del sitio, sino a todos los habitantes de la Cuenca de México. Aproximadamente el 32% del suelo de conservación de la Ciudad de México pertenece a Milpa Alta y es parte de la Reserva de la Biósfera. No solo cuenta con una riqueza biológica, también es un sitio con historia y tradiciones. En la época de la Revolución Mexicana, los zapatistas avanzaron hacia la Ciudad de México y ocuparon San Pablo Oztotepec, por ser un punto estratégico que les permitía ver gran parte del sur del Valle de México y en donde Zapata ratificó el Plan de Ayala el 19 de julio de 1914. Actualmente en la comunidad, cuentan con el Museo del Cuartel Zapatista. Aquí encontramos al Grupo de Monitoreo Biológico San Pablo Oztotepec, una organización comunitaria dedicada al monitoreo biológico en los bosques y pastizales de Milpa Alta, quienes promueven la educación ambiental y otras acciones para favorecer la conservación de la biodiversidad local. Pertenezco al Grupo de Monitoreo Biológico Milpa Alta, el cual se dedica a la protección y conservación de dos especies en peligro de extinción, que es el conejo zacatuche y el gorrón serrano, endémicas de aquí de México. Este grupo de personas comprometidas con la conservación también brindan servicios ecoturísticos con el objetivo de dar a conocer la importancia de estos ecosistemas, desarrollando sus actividades en la región boscosa en donde predominan los pinos, oyameles y pastizales, con gran importancia para la recarga de acuíferos. Así como hábitat de especies endémicas como el conejo zacatuche, uno de los más pequeños del mundo, y el gorrón serrano zacatero. Este bosque también es proveedor de abundantes materias primas para las comunidades de Milpa Alta, parte esencial de sus costumbres y tradiciones, del cual obtienen plantas medicinales, hongos silvestres y materias primas para elaborar artesanías. Algunos de los servicios que ofrece esta organización son caminatas al volcán Tlaloc, al Chichinautzin, avistamiento de aves, así como un increíble recorrido de 28 kilómetros saliendo de San Pedro, Oztotepet, recorriendo magníficos paisajes de bosque y pastizales, en donde podrás observar y entrar a varias cuevas naturales, escuchar a los sapos, avistamiento de aves, así como aprender de plantas medicinales. Hacer este camino es empoderarte, es caminar por ti, caminar por el prójimo, es llenar tus pulmones, es llenarte de vida. Esta ruta es todo un reto. Fue transitada por zapatistas durante la Revolución Mexicana, por su ubicación estratégica con el estado de Morelos. El recorrido termina en San Juan Tlacotenco, un poblado a 30 minutos de Tepoztlán. Otro servicio que podrás disfrutar en este maravilloso lugar es un baño de bosque, práctica que ha tomado fuerza en los últimos años, que te permite disfrutar de los efectos terapéuticos y restauradores que ofrece el bosque, guiado por una persona certificada y que en pocos lugares del país encontrarás. Te invitamos a conocer este extraordinario lugar, lleno de paisajes increíbles e historia, y que está a solo 40 minutos del centro de la Ciudad de México. Para mayor información de los servicios, puedes contactarte por medio de la siguiente página de Facebook.